Gracias a la administración femenina, en el área de telares, de conversión, de postura. Te pedimos también en telares a la jornada. Ahora aquí está nuestra amiga, junto a nuestra amiga Gisela. ¡Hacia el ingreso! ¡Bien más que tú! ¡Bravo! Trabajamos de todo aquí. Hay personas que son albañiles, hay mujeres que aquí ofrecen de todo, hacen llaveritos, hacen tejido, hacen de todo realmente para mandar a sus hijos y eso es una ayuda muy grande para todos nosotros. Gracias. Felicidades a todos por su mano. Vamos a invitar a nuestro director general de la Gisela Penitenciaria. ¡Gracias! 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 Pero aquí he convivido con mis hermanas privadas de libertad... Con este desfile, demostrar que las mujeres de privada libertad pueden hacerlo, pueden superarse cada día acá y por el Día de la Mujer nos sentimos muy orgullosas por ser mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!